Bien, la fecha de aplicación total de la Real ID ha sido extendida una vez más. El Departamento de Seguridad Nacional dice que los retrasos relacionados con la pandemia han frenado el progreso de los estados en la emisión de estas licencias de conducir para que puedan cumplir con los requisitos del Real ID. Los detalles de este cambio ámbita aquí mismo. El Departamento de Seguridad Nacional anunció esta mañana la extensión para obtener el Real ID El comunicado de esta mañana informa que la fecha límite ha sido retrasada del 3 de mayo del 2023 al 7 de mayo del 2025. Según el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mallorca, esta extensión dará a los estados el tiempo necesario para garantizar que sus residentes puedan obtener una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con los requisitos para la Real ID. El comunicado da como explicación para la extensión los atrasos causados por el COVID-19 en los últimos años. Aprobada por el Congreso en 2005 siguiendo una recomendación de la Comisión del 11 de septiembre, la ley Real ID establece estándares mínimos de seguridad para la asistencia de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el Estado. Los estándares de seguridad incluyen la incorporación de tecnología contra la falsificación, la prevención del fraude interno y el uso de evidencia documental y verificación de registros para garantizar que una persona sea quien dice ser. Según las nuevas regulaciones, a partir del 7 de mayo del 2025, todos sus viajeros mayores de 18 años necesitarán una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los requisitos del Real ID, una licencia de conducir mejorada emitida por el Estado u otra forma de identificación aceptada por la Administración de Seguridad del Transporte, o TSE por sus siglas en inglés, para presentar en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos para viajes aéreos nacionales. Los residentes del Estado de Arkansas pueden visitar el sitio web en pantalla para tomar una prueba que les hará saber qué documentos son necesarios para obtener su Real ID. Para Noticias Arkansas, Andrea Elvir Galvez.